de escorpio y cómo maneja sus energías. Hay energías que escorpio tiene que mover y las tiene que mover de manera radical. Cómo Mercurio se encuentra en escorpio y va a estar allí desde hoy hasta el 5 de noviembre ya es favorable. Son energías comunicativas. Y la comunicación tiene sus puntos también en la mano. Por ejemplo, aquí debajo de la mano izquierda hay un punto que si lo presionan tiene todo que ver con energías comunicativas. Escorpio puede comenzar a presionar este punto de su mano para ejercer mejores comunicaciones. Pero desde el punto de vista de la carta astral también hay un punto comunicativo que tiene que ver con la posición del Sol y Mercurio. Si ustedes saben en dónde tienen al Sol y a Mercurio en su carta, se busca el punto del medio y si no, comiencen a trabajar afirmaciones de positivismo. Funciona ubicando el punto en la carta, pero funciona también con la palabra que ustedes dicen, querido escorpio. Que tu comunicación sea mucho más fluida para que también puedan ir hacia adelante los eventos en tu vida. ¿Comunicarse fluidamente influye la salud? Claro que sí, porque las cosas que nos guardamos se atraviesan en la garganta. Dicen los terapeutas que manejan las terapias holísticas que en la garganta se atraviesa lo que no has pronunciado. Si has sufrido de amigdalitis o faringitis últimamente, querido escorpio, a lo mejor es que hay algo que no has dicho y que tu alma tiene todavía guardado aquí en el...